La tecnología está cambiando nuestro mundo. Me llamo John. Y este es mi mundo. Haciendo posible lo que antes era... Me llamo Mandy. Y este es mi mundo. Imposible. Me llamo Yamiko. Y este es mi mundo. Con la tecnología avanzando tan rápidamente... Me llamo Punk. Y este es mi mundo. Imagínate cómo se verá nuestro mundo... Mañana. Me llamo Alice. Y la venganza ha llegado. Este año. Reconectate. Con la maldad. Resident Evil 5. La venganza. Solo en cines.